Y vamos con más información, Freddy Álvaro, director de transportes y comunicaciones de la región Ancash, viene solicitando pues, o está tramitando la compra de maquinaria para que la región pueda afrontar intensas lluvias. Él ha comunicado que la maquinaria que tienen ahora es bastante obsoleta. Desde la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash, se ha indicado que se vienen haciendo las coordinaciones para la compra de maquinaria pesada que urge contar el gobierno regional de Ancash. Esto para poder apalear las consecuencias de la temporada de lluvias y del fenómeno del niño que afecta vías de comunicación, terrenos agrícolas, viviendas, entre otros. Por cuanto es importante contar con maquinaria, ya que a la fecha el gobierno regional no dispone de esta. Bueno, sí, efectivamente nosotros tenemos un expediente técnico que bordea los 61 millones. Como siempre hemos estado coordinando un trabajo transparente en los dichos de nuestro gobernador regional y queremos traslucirlo a las acciones. Hemos enviado a control concurrente de la Contraloría General de la República para que ellos desarrollen la evaluación técnica del expediente técnico y nos indiquen si hay observaciones o no para proceder con la siguiente fácil etapa que es el proceso de selección para la adquisición de las maquinaria. Estamos cumpliendo formalmente en remitir nuestros expedientes técnicos al órgano de control para la evaluación correspondiente. Doctor, ¿y esta aprobada del expediente? Antes de su aprobación se remita a efectos de poder subsanar o reformular algunas observaciones que pueda haber. Pero confío en que es un trabajo consensuado, un trabajo mesurado, se ha elaborado con especialistas en temas de mecánico, ingeniero mecánico. También la evaluación se ha desarrollado de manera consultora y esperemos de que tengamos la respuesta en lo más rápido posible. Ellos tienen un plazo de aproximadamente 15 días, ya está pasando casi como 7 a 8 días para el tema de la respuesta. ¿En cuanto al tema del presupuesto usted ya hizo ya la solicitud? Asimismo, el director regional de Transportes y Comunicaciones, Freddy Álvaro, manifestó que conjuntamente con los alcaldes provinciales y distritales se viene actuando ante las emergencias por la temporada de lluvias en diferentes zonas de la región. ...directas con nuestros aliados estratégicos que son nuestros gobiernos locales y en verdad estamos resultando de una manera muy objetiva. Tal es el caso que se está otorgando la transitabilidad de nuestras vías departamentales y las vías vecinales, claro está con el apoyo que inicialmente otorgamos nosotros, pues no fue combustible a los gobiernos distritales y los provinciales. En definitiva, es una acción estratégica muy, muy, muy valiosa y agradezco mucho a los gobiernos locales quienes están dando respuesta oportuna a nuestras necesidades. Hemos tenido emergencias en la AN-104, que es Pueblo Libre, Pamparomas, Moro. Ya el alcalde del distrito de Pueblo Libre ya ha otorgado la transitabilidad momentánea en la zona. De la misma manera, el día de ayer hemos sufrido los percances en la AN-107, que es Caruas, Chacas, San Luis. De la misma manera, el alcalde de Chilla y en la zona de Chacas se ha intervenido el tema de la transitabilidad. Como vuelvo a decir, es una acción estratégica y agradecemos a las autoridades locales.